Gracias. Y, particularmente, la alcaldesa de Talavera, que nos ha hecho de anfitriona, como hace siempre, con una enorme dosis de eficacia y de emoción y de sentimiento. A continuación, vamos a empezar, si les parece, presidentes, el acto de firma formal y solemne de los acuerdos que Castilla-La Mancha suscribirá con Castilla y León y también con Aragón. Y, además, la firma de la declaración institucional de las tres comunidades autónomas con motivo de este encuentro en Talavera de la Reina. Nos va a conducir en ello la organización y, después de ello, empezaremos el turno de intervenciones. En primer lugar, se va a proceder a la firma de la declaración institucional conjunta entre los gobiernos de Castilla-La Mancha, Aragón y Castilla y León. Gracias. Gracias. A continuación, tiene lugar la rúbrica del protocolo de intenciones entre las comunidades autónomas de Castilla-La Mancha y Aragón en materia de atención sanitaria. A continuación, tiene lugar la rúbrica del protocolo de intenciones entre las comunidades autónomas de Castilla-La Mancha y Castilla-León en materia de atención sanitaria. Gracias. 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 Gracias, presidentes. Gracias. 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 Esta ventaja táctica nos permite celebrar justamente el día del primer aniversario en el que en este preciso sitio, que es el museo, celebramos la declaración de Patrimonio de la Humanidad, de la Cerámica de la Humanidad de la Cerámica de Talavera y Puente del Arzobispo, más las cerámicas del otro lado del Atlántico, de Puebla muy particularmente, en México. Esta candidatura fue muy, muy, muy trabajada lateralmente por la comunidad autónoma, pero especialmente por la alcaldesa de Talavera. Se lo tomó como si fueran unas primarias, pero esta vez ganando. Y, ciertamente, salieron sembrando uno de los elementos de propulsión y de medio y largo plazo para la ciudad de Talavera, para Puente y también para nuestras relaciones con Hispanoamérica verdaderamente excepcionales. La cerámica es, créanme, una de las manifestaciones de la expresión cultural de un país más señero, más claro, más rotundo. Hace muy poco tiempo, precisamente en este entorno, tuvimos una magnísima, una magna exposición, probablemente de las más importantes que se han celebrado en España, empezando con representaciones cerámicas de ni más ni menos que 6.000 años. Talavera es, a nuestros efectos, la ciudad de la cerámica, diríamos la capital de la cerámica y, además, es, desde muchos puntos de vista, un emblema de esta producción. De hecho, el centro regional de la cerámica y de la artesanía se encuentra en Talavera a mucho orgullo, para los talaveranos y talaveranas, en parte también mi familia y yo mismo. Además de este hecho, les quiero decir que hoy nos juntamos aquí tres comunidades autónomas. Nosotros, cada una por separado somos más grandes en términos kilométricos que muchos países de Europa, juntas somos –no sé cómo decirlo que no se me malo, diría mi hijo, diría la repera–, en términos territoriales y en términos de acumulación histórica. Las tres comunidades autónomas hoy, además, encabezamos –y este es un dato significativo– somos las tres autonomías que, con bastante diferencia respecto de algunas y respecto de la media–, las tres autonomías que más esfuerzo presupuestario están teniendo en la lucha contra el COVID. Por consiguiente, estamos aquí tres músculos importantes de la historia de España, pero, fundamentalmente, tres comunidades autónomas que se han tomado muy a pecho –y lo digo fundamentalmente mirando a los consejeros y consejeras respectivos–, la pelea contra el virus, que más allá de los discursos, los mítines e incluso las comparecencias de prensa, tienen su verdadera eficacia en el presupuesto de cada uno de nosotros. Y somos adelantados, adelantados en este ranking importante de esfuerzo. Por nosotros no va a quedar la pelea de combatir el virus en el conjunto del país. Lo cierto y verdad es que este hecho nos permite, con bastante facilidad, junto con la idea de que compartimos muchas visiones conjuntas en el país, llegar a acuerdos que les vamos a exponer yo muy sucintamente en dos ámbitos. La parte más estrictamente sanitaria, de la que hemos estado hablando. Hemos ocupado parte de la intervención y tengo que confesarles los trabajos previos que las consejerías han hecho esta semana pasada, porque, evidentemente, este encuentro no se resume en una hora o dos horas de conversación, sino en un trabajo previo que los distintos equipos han ido perfilando a lo largo de los últimos días. La realidad es que somos tres comunidades autónomas que trabajamos sobre la base de que las autonomías son un invento útil y que, si no son útiles, no debía haber autonomías. Es tan sencillo como eso. No estamos para levantar fronteras, menos aún para levantar muros. Más bien lo contrario. Y, además, el virus ha puesto de manifiesto que se salta todo tipo de barreras, virus y fronteras. Somos tres comunidades autónomas que nos planteamos nuestro trabajo desde la perspectiva de enriquecer España. Hay pluralidad, claro, pero también hay pluralidad respecto de nuestra participación en el Estado y en la nación. Nosotros solo queremos que las autonomías sirvan al propósito global del país, que España sea más fuerte y más potente en la medida en que asume todas sus sensibilidades y sus diferencias territoriales desde una perspectiva enriquecedora. No estamos para nada en la idea de que una autonomía lo que signifique es poner barreras, hacer proyectos excluyentes, trabajar por privilegios y, mucho más grave aún, cosa que rechazamos de plano todos, jugar a la suya, jugar con el poder que la Constitución nos ha otorgado a todos, que es el mismo. Y esa legitimidad del 78, que es de la que derivamos, se convierta en un proceso segregacionista, separatista o independentista. Yo creo que hasta aquí no he dicho nada que no hayamos dicho todos de una u otra manera y que, además, compartamos, créanme, con franqueza y de corazón. Las tres comunidades autónomas, en segundo lugar, gestionamos servicios públicos básicos. Sabemos que la legitimidad de nuestra autonomía está en la sanidad, en la educación, en las prestaciones sociales, que ocupan el 90 % de nuestro gasto público. No gastamos dinero en caprichos, ni en banderas específicas, ni mucho menos en señas de identidad, digamos, excluyentes. Al contrario, lo gastamos en beneficio de lo que son los servicios básicos de la comunidad autónoma y de la ciudadanía. Creo que podemos decir las tres que la sanidad, la educación y las prestaciones sociales en este país no habrían llegado al grado de excelencia que tienen, de no haber sido por las autonomías, que han funcionado como 17 aceleradores del proceso de cercanía de los servicios públicos esenciales a la gente. Esto ya no es estar esperando haciendo cola en el Paseo de la Castellana para reclamar un centro de salud, un instituto. Lo que sucede es que, evidentemente, menos aún se puede tolerar que se reclame en la Castellana otro tipo de objetivos que se exaltan la Constitución. Por tanto, somos tres comunidades autónomas que compartimos una idea que se verán ustedes muy clara en las intervenciones de los presidentes, de los colegas, que tiene que ver con cómo entendemos España. Básicamente, entendemos España de la misma manera. Y entendemos la financiación, la viabilidad, la sostenibilidad de España desde la perspectiva de su eficacia y de su gestión de una misma manera. Tres comunidades con mucho territorio, con mucha población, pero es poca en relación al territorio. Y que, por tanto, sabe muy bien que si lo que nosotros estamos hoy haciendo en España, en vez de hacerlo nosotros, le tocara hacerlo al Estado, porque no se hubieran cambiado las competencias, tendría que hacer un esfuerzo proporcional a donde vive la gente. Coherente y sensato y franco y sincero para que realmente los derechos básicos, esenciales y fundamentales de la salud, de la educación, de los servicios sociales, le lleguen a todo el mundo por igual. Esta realidad, créanme, es determinante, marca nuestra agenda diaria, nuestro presupuesto, marca el plus de gasto que tenemos que hacer, el esfuerzo que se tiene que hacer. Y esto es algo que vemos en todas las competencias. Y, en tercer lugar, las tres comunidades autónomas somos depositarios de buena parte de la historia genética de España. Castilla y León y Aragón. En definitiva, somos no solo los depositarios de la principal estructura sociocultural de España y su raíz jurídica y constitucional, sino, además, los depositarios de lo que es la cultura civilizatoria, probablemente, junto con la anglosajona, de mayor expansión en el mundo. Y esto, créanme, me llena de orgullo poderlo decir aquí, en una ciudad como Talavera, que hace de epicentro hoy no solo de la cerámica, porque lo celebramos, sino de un ejemplo de concordia. Bueno, las autonomías, a lo mejor algunos las utilizan como arma arrojadiza o como elemento de distinción. Nosotros no. Nosotros presumimos más y nos gusta más llegar a acuerdos. Y hoy aquí hemos llegado a varios acuerdos que ponen de manifiesto que las autonomías, buena parte de nuestra legitimación está en llegar a consensos y a solucionar los problemas de la gente. Las autonomías no han nacido, no están amparadas para crear problemas a la gente. No están para separar, están para unir y para reforzar. Este planteamiento que compartimos, Alfonso Milita en el Partido Popular y tanto el presidente de Aragón como yo mismo en el Partido Socialista. Dos partidos que a lo largo de la historia democrática de España se han entendido en muchas cosas y, forzosa y legítimamente, han discrepado en otras. Es más, hasta ahí todo bien. Y que reclamo y reclamamos, estoy seguro que lo compartimos los tres, el hecho de que pueda ser posible, que no se descarte ni siquiera con la consecuencia de la aprobación del presupuesto general del Estado, el hecho de poder llegar a grandes acuerdos transversales de mayorías amplias que den la tranquilidad necesaria a la gente. El presupuesto del Estado es muy importante. Esta vez, a lo mejor, es incluso oportunamente más importante que otras, pero es un presupuesto. Al margen del presupuesto hay vida. Y España hoy tiene que decidir, una vez que se apruebe el presupuesto, si la dinámica son tres años de frentismo binario, donde la mitad de España se enfrenta a la otra mitad, o, una vez superado la barrera del presupuesto, volvemos a poder cosechar grandes consensos más transversales, más importantes y, por consiguiente, más duraderos. Creo que todos defendemos este planteamiento. En definitiva, hemos firmado un acuerdo conjunto y dos acuerdos particulares. Uno de Castilla y León con Castilla-La Mancha, para la atención extraordinaria en la zona de Talavera, en la zona básica de salud de Talavera, en la zona de salud de Talavera, de todo lo que es la margen de Gredos, para entendernos, de esta orilla de la cordillera de Gredos, de Ávila, con la comunidad de Castilla-La Mancha. Casi 30.000 tarjetas sanitarias, para entendernos, se benefician de un servicio sanitario en el que no nos podemos medir ni la peseta antes ni el euro ahora, sino, básicamente, la satisfacción y el hecho de que cada vez que un médico en esta zona atiende a alguien de Ávila, está haciendo España, está haciendo país. Y no lo digo, créanme, de manera ampulosa. La verdad es así. La verdad es que es así. Y, además, sobre la base de las novedades, que la expansión que está teniendo Castilla-La Mancha en el ámbito sanitario va a aportar de nuevo a este convenio, que casi justifica no solo su renovación, sino su ampliación. Porque servicios tan básicos como poder hacer aquí, en Talavera, cateterismos o poder tratar dolencias como un ictus van a ser posibles a raíz de este convenio en Talavera de Reina respecto de ciudadanos de Castilla y León, del sur de Ávila, de la barrera, digamos, del balcón de Gredos, que, por otro lado, tan cercano me tiene en lo personal y en lo familiar. Y con Aragón firmamos el sentido contrario. Es Aragón quien dispensa colaboración, ayuda y entendimiento que necesitamos. El alcalde de Molina de Aragón lo sabe muy bien. De hecho, hasta en el nombre va muy clara la intencionalidad. Necesitamos en un extremo también de la comunidad autónoma. En lo de extremo, según se vea, porque tan extremo es Toledo de Molina como Molina de Toledo. Pero lo cierto es que Molina de Aragón está perfectamente atendida y coordinada de forma colaboradora con la sanidad de Aragón. Y esto, créame, es un ejemplo en la España de hoy, donde casi todo el mundo utiliza el primer argumento de primera hora de la mañana para discutir, para hacer ruido y, en buena medida, para confrontar. Y nosotros hacemos lo contrario. A partir de ahí, les quiero plantear tres cosas y a cabo y darle la palabra al presidente de Castilla y León, el buen amigo Alfonso. La primera es que hemos acordado plantear, en el ámbito de la coordinación del Gobierno de España con el Consejo Interterritorial de Salud, avanzar rápidamente, porque puede ser muy rápido, en el acceso nacional a toda la información sanitaria. Paradójicamente, hoy el Sistema Nacional de Salud carece de refuerzo de sentido en el ámbito tecnológico. No se puede ver desde cualquier ordenador o pantalla de un centro de salud de Cataluña, del País Vasco, de Castilla y León o de Galicia una prueba de diagnóstico de Canarias, de Baleares o de Toledo. Y, por tanto, creemos que hay que introducir en la agenda del avance sanitario, además al amparo de los fondos europeos que ahora financian precisamente este tipo de experiencias, el acuerdo que ya Castilla-La Mancha ha firmado con Canarias, de manera pionera, para que podamos compartir todos los historiales médicos. Un paciente tiene que serlo en todos los sitios de España, donde esté de vacaciones, donde viva o donde cambie la residencia. Y, por consiguiente, tenemos una obligación de romper la burocracia, de romper la barrera, para que toda la experiencia y toda la información sanitaria sea de libre acceso entre los sistemas sanitarios, obviamente, a los efectos estrictamente sanitarios. Esto, créanme, que lo consideramos esencial, junto con el hecho de que tanto las pruebas diagnósticas puedan ser visualizadas en tiempo y en forma, desde que se pueda hacer una radiografía o hacer otro tipo de prueba en Navalcán, aquí en Talavera, y que se esté visualizando en un centro de salud o en un hospital en Palencia. Esto es posible, incluso diría que tecnológicamente es fácil, hay que ponerle voluntad, algo de inversión, y en esto estamos comprometidos, hasta el punto de que el acuerdo que Castilla-La Mancha ya ha firmado y que hemos presentado al Gobierno de España y que formalizaremos en breve con la Comunidad Canaria, es un acuerdo que ya cuenta con dos aliados nuevos y que firmaremos también en su momento con Aragón y Castilla y León. Lo podemos anunciar con tranquilidad, porque ya hay cuatro comunidades autónomas que están decididas a compartir la información sanitaria en España y esperemos que con el tiempo esto sea una realidad de perogruyo elemental y que lo que la gente piensa que pasa, pero no pasa, en realidad se convierta en una verdad. En segundo lugar, y es que estamos preocupados, hemos manifestado en nuestro documento y lo hemos hecho más en la reunión, estamos preocupados por el agujero generacional que se va a producir en la profesión sanitaria, la falta de profesionales a la vuelta de cuatro años. No sé si la gente sabe, tampoco queremos ni tenemos la intención de dramatizar, pero en cuatro o cinco años prácticamente la mitad de todos los profesionales fundamentalmente médicos de este país se jubilan. Las carencias de otras generaciones a la hora de formar médicos, la falta de inversión en otros momentos, hace que nos encontremos con un drama que se pone más de manifiesto con motivo del COVID, donde estamos reclamando que hasta los jubilados se incorporen a prestar servicios, incluso los liberados. Pero la realidad nos lleva a pensar que estamos todavía a tiempo, de manera concertada con el Ministerio de Sanidad y todas las autonomías, a anticiparnos a lo que puede ser un auténtico agujero negro en el ámbito de la profesión y que tengamos una magnífica infraestructura sanitaria, una magnífica tecnología sanitaria, un acceso universal al servicio, pero nos falte lo más elemental, lo más básico, a lo que nos debemos todos, que son los profesionales. Medidas y soluciones puede haber y, en este sentido, lo comentarán ahora también los presidentes. Y, además, también hemos hablado hoy de que el COVID, dentro de las consecuencias positivas que ha tenido –ya sé que queda hasta feo decirlo, porque todo es doloroso– es provocar un punto de inflexión en la dinámica europea. Europa casi no se entendía en nada. Ni siquiera la salida de los británicos en el Brexit ha hecho que los europeos apretemos filas, pensando la que se nos viene encima. Sin embargo, lo que sí ha hecho que Europa aprete filas y diga «Oye, hasta aquí» ha sido precisamente el COVID, que ha propiciado un auténtico plan de impulso y de recuperación. Los tres tenemos que preocuparnos de los enfermos, pero tenemos que preocuparnos del paro, de las empresas, de la cultura, de tantas y tantas cosas. Y saber que hay un escenario, precisamente ayer, y lo celebramos, ya definitivamente autorizado en Europa, de más de 750.000 millones de euros que puedan beneficiar la dinámica, el impulso económico, créanme que nos llena de expectativa, de orgullo y también de ansiedad, porque hay que gestionarlo. Por eso, nos gustaría a los tres presidentes que hoy nos hemos reunido que, cuanto antes haya una nueva conferencia de presidentes, liderada por el Gobierno de España, para establecer pautas concretas de gestión de dos cosas. Del proceso de vacunación, que tiene dimensión suficiente como para que se hable a nivel de presidentes, y, por supuesto, también de lo que es la implementación del plan de recuperación de impulso económico. Yo, personalmente, a ese plan de impulso económico lo llamaría… En su día hubo un plan Marshall. Yo, hoy me lo van a permitir, le llamaría con justicia plan Merkel, porque no se entiende el salto adelante que ha dado Europa sin la aportación determinante decisiva de la señora Merkel. Por tanto, este plan Merkel de Europa, que ha sido sostenido y consensuado, en este caso, con el Gobierno de España, con el presidente Sánchez… Es decir, nosotros como país y el Gobierno de España y el presidente del Gobierno han coadyuvado a ese plan, han empujado y han ayudado a que salga adelante, ha habido reticencias y pormenores en muchos sentidos, pero este plan Merkel de recuperación europea y económica, créanme, estamos decididos a aprovecharlos al 100%. Nos va en ello muchas cosas. La capacidad de competitividad económica, la capacidad de sostenibilidad de nuestros modelos económicos y sociales. Nos va, sin duda ninguna, la sostenibilidad de los servicios básicos, como son la sanidad, la educación y las prestaciones sociales. Y esto es algo que nos une a los tres presidentes y que seguramente les explicará con mucha más pericia que lo he hecho yo el presidente de Castilla y León, al que le cedo la palabra. Muchas gracias, presidente, Emiliano, amigo, 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 Javier, presidente de Aragón. Muchas gracias también por ejercer de anfitriones, tanto a Tita como al presidente de la Diputación de Toledo. Por supuesto, saludar al alcalde Molina de Aragón y a todas las consejeras y consejeros de los gobiernos de Castilla-La Mancha, de Aragón y de Castilla y León. La verdad es que, bueno, yo creo que lo ha explicado muy bien Emiliano, pero quiero insistir en algunas ideas que él ha expresado. Los tres gobiernos y los tres presidentes tenemos un compromiso claro con el fortalecimiento de la idea de España y también un compromiso europeo, como bien insistía en la parte final de su intervención. Somos el 43% del territorio de este país, de nuestra nación, de España. Y es verdad que, ahora que se habla tanto de la Constitución del 78, de la España de las autonomías, yo creo que es la historia de un gran éxito colectivo y que se dio solución eficaz a muchas cuestiones. Y una de ellas fue la solución del modelo territorial, que es acercar el poder político de manera eficaz y con una gestión útil y también una gestión leal, con un autonomismo útil y leal a España y a los españoles. Y es verdad que esa España autonómica tiene dos almas, el gobierno de la nación y los gobiernos autonómicos. Y aquí estamos colaborando tres gobiernos autonómicos en aspectos tan importantes como son la sanidad, la lucha contra el coronavirus, compartir nuestras experiencias, intercambiar opiniones y también en garantizar el acceso en igualdad a la sanidad pública independientemente de donde vivas. Cuando estamos hablando del acceso a la sanidad pública, que es un servicio público esencial, el poder elegir el lugar donde te quieres dirigir, un centro de salud, un consultorio, un hospital, esa libertad de elección, pues aquí estamos apostando tres comunidades autónomas claramente para garantizar esa igualdad y esa libertad que me parecen fundamentales de acceso al servicio público de salud. Y también compartir esa información sanitaria cuando se nos ha planteado inmediatamente hemos aceptado porque nos parece algo que permite que las personas de este país entiendan que las comunidades autónomas son algo esencial y útiles. Lo comentaba él, se trata de que en todo el Valle del Tietar, en gran parte de la provincia de Ávila, pues puedan acercarse a Talavera, al hospital o incluso a Toledo, si fuera necesario, que sean ellos los que elijan y que facilitemos esa igualdad de acceso al servicio público de sanidad porque no puede haber fronteras. Es verdad que nosotros tenemos un compromiso claro con España y tenemos un compromiso y una vocación europeísta. Y hoy Europa es el acceso en igualdad a la vacuna, hoy Europa son los fondos europeos, y alguna reflexión haré sobre esto porque también es algo importante, y también, por supuesto, Europa es la política agraria común. Hoy que a algunos se les llena la boca con las palabras de anti-europeísmo, bueno, pues la gente tiene que saber que Europa es eso, vacuna, fondos europeos para la recuperación económica y los fondos de la política agraria común. Y hablando específicamente de los fondos europeos, son una oportunidad especialmente importante. Y, bueno, yo creo que debemos preguntarnos qué modelo territorial queremos para España y para Europa. El de las grandes urbes, superpobladas y pueblos empresariales, o si queremos también equilibrio, actividad económica y población en todo el territorio. Hablamos tres presidentes que representamos más del 40% de este país. En cuanto a población, somos bastante menos. Por tanto, creo que es importante trasladar, ya tuvimos la oportunidad de hacerlo cuando nos visitó virtualmente la presidenta de la Comisión de la Unión Europea, Úrsula van der Leyen, explicarles la necesidad de que los fondos europeos sirvan para vertebrar y reequilibrar nuestro país, que miren hacia el interior de nuestro país, que sean unos fondos para impulsar ese desarrollo rural y que, desde luego, sirvan para modernizar y transformar nuestra tierra, toda nuestra tierra. Y es algo importante, porque cuando hablamos de esos objetivos fundamentales que tiene la Unión Europea y que inspiran estos fondos, cuando hablamos de digitalización, de la transformación digital, enseguida se nos viene a la cabeza impulsar las Smart Cities, por supuesto, pero también conectar las escuelas rurales en todo el territorio o que el Internet llegue a todas las personas de nuestra nación, pero también a todos los rincones, a todos los puntos de nuestro territorio para generar oportunidades desde la industria agroalimentaria, proyectos de turismo rural, en fin, la teleasistencia avanzada a las personas mayores que viven en el mundo rural. Cuando hablamos de transición ecológica, pues, también se nos viene a la cabeza esos edificios eficientes que existen en las grandes ciudades, pero tenemos que hablar, por supuesto, de la protección del aprovechamiento forestal, también de apostar por el ciclo del agua en su integridad y de la gestión de residuos en el mundo rural y de una producción agrícola y ganadera sostenible o de un turismo rural de calidad. Por eso, las tres comunidades autónomas hemos firmado una declaración institucional para crear un grupo de trabajo permanente para impulsar esos proyectos conjuntos y, bueno, es algo que queremos impulsar de manera inmediata para que esos fondos que compartimos o esos fondos que pueden llegar podamos compartir proyectos que sirvan a todos. E insistir que, bueno, estos fondos, desde el Gobierno de España, se tiene que trasladar ese mensaje de un reparto que sea lo más objetivo, transparente y, sobre todo, de plasmar ese reto demográfico que compartimos las tres comunidades autónomas y que yo creo que comparten todas las comunidades autónomas. Apostar no solo por las grandes ciudades, que es muy importante, sino por todo el territorio. Por eso, vamos a convocar a todas las comunidades autónomas que están integradas en el foro que apostamos por una visión común del reto demográfico. Son ocho comunidades autónomas, Galicia, Asturias, Cantabria, La Rioja, también Extremadura y, por supuesto, Aragón, Castilla-La Mancha y Castilla y León. Yo creo que es el momento de enfocar ese reto demográfico para dar una visión integradora, esa capacidad de integración que hemos demostrado a lo largo de no solo nuestra trayectoria política vital, sino la de nuestras comunidades autónomas. Y, por supuesto, de cara al futuro, creo que el ejemplo que estamos demostrando los tres presidentes, los tres gobiernos, de manera interna y ahora en nuestra colaboración horizontal entre las tres comunidades autónomas, para seguir haciendo un esfuerzo que permita, sin intercambio, esa colaboración de la sanidad a todas las personas, que puedan cruzar las personas de Ávila a la provincia de Toledo, a la ciudad de Talavera, para poder atender y recibir un servicio público que, por amor de la Constitución española y del sentido común también, pues no tiene que haber ningún tipo de fronteras. Por tanto, agradecimiento al Gobierno de Castilla-La Mancha y al propio presidente. Yo creo que son ejemplos que ponen en valor esa España de las autonomías de la que hablaba al principio de mi intervención, que va a beneficiar a la provincia de Ávila, que va a beneficiar a la comunidad autónoma de Castilla y León y, por supuesto, agradecer la colaboración de Castilla-La Mancha. En definitiva, estamos hablando de ayudar a construir un proyecto de país y un proyecto de España. Y por mi parte, pues nada más. Luego, si hay algunas preguntas, pues estaremos a su disposición. Gracias. Muchísimas gracias, presidente. Amigo Alfonso, Javier, cuando quieras, presidente de Aragón. Queridos presidentes de Castilla y León y de Castilla-La Mancha, amigos Alfonso y Emiliano, consejeros de las tres comunidades autónomas, alcaldesa de Talavera, alcalde de Molina de Aragón, me van a permitir una reflexión inicial que ronda entre la poética y la lírica. Yo me siento cada vez más orgulloso de ser español de nación. Y digo de nación en la doble acepción, de ser español de ciudadanía y de ser español de nacimiento. Uno, oyendo hablar castellano y, sobre todo, sabiendo hablarlo lo mejor posible, tiene motivo suficiente para alimentar ese orgullo. Pero si además se recorre el país, si viaja por los pueblos, por las ciudades, si recorre los paisajes, ese orgullo se acrecienta sobremanera. Y lo digo en Talavera de la Reina, un municipio, querida alcaldesa, lo digo con pena, que yo desconocía hasta ahora, ya no lo podré decir, afortunadamente, un municipio con una riquísima historia, con una riquísima tradición cultural. A las pruebas me remito. Un municipio en el que uno no necesita hacer ningún esfuerzo, viniendo de Egea de los Caballeros, que es mi pueblo natal, para sentirlo como suyo en mi condición de ciudadano español. Lo que hace falta mucho esfuerzo es para alimentar sentimientos absolutamente contrarios, que van contra el más elemental sentido común. Por cierto, hablando del sentido común, cada vez que hablamos entre nosotros, el presidente de Castilla y León, el presidente de Castilla y La Mancha, otros presidentes autonómicos, otros responsables políticos, no todos, cada vez que hablamos entre nosotros, nos cuesta relativamente poco esfuerzo ponernos de acuerdo, porque hemos decidido, en estos tiempos difíciles y atribunados que vivimos, elevar el sentido común a categoría política. Y cuando hace un ligero esfuerzo por actuar y por pensar con el sentido común, el entendimiento y el acuerdo fluyen solos. Hemos hecho los tres referencias a las similitudes entre nuestras tres comunidades autónomas. Lo cierto es que gobernamos sobre territorios que fueron, a lo largo de la historia solar, de la parte más importante de la historia de España, solar de instituciones, de tradiciones, solar de acuerdos, de pactos que resultaron a la postre trascendentales. De hecho, de uno de esos acuerdos, de uno de esos pactos, surgió ni más ni menos que el Estado español. No diré la nación española, porque eso pasó algunos siglos después. Es verdad que la historia posterior a nuestros tres territorios no la trató bien. Los territorios de las dos comunidades autónomas hermanas han sido tildados a lo largo de la historia por haber usurpado la riqueza de otras comunidades, cuando lo lógico es que de las políticas imperiales del siglo XVI ellos fueron los principales sufridores. Aquellas políticas esquilmaron a España, pero sobre todo esquilmaron a los territorios de Castilla-La Mancha y Castilla y León la modernidad no fue propicia ni para Castilla-La Mancha ni para Castilla-León ni para Aragón. Los siglos de la modernidad hay que escribirlos en términos de decadencia, en términos de declive económico, de declive demográfico y creo que llamados a ser otra vez determinantes y resolutivos en la historia de España, la Constitución, la España autonómica nos ha deparado a los tres una segunda oportunidad. La historia nos ha deparado una segunda y magnífica oportunidad. Lo digo porque el título octavo de la Constitución, la Constitución de estas tres comunidades autónomas permitió a nuestros territorios la posibilidad de que unas fuerzas, unas potencialidades, unos recursos que habían estado durante siglos adormecidos y en muchos casos sometidos y explotados por intereses económicos y políticos absolutamente ajenos a los de los habitantes de los territorios en cuestión, la autonomía permitió que esos recursos, esas potencialidades se despertarán y fueran encauzadas en su gestión y en su propósito a aquello que las gentes del territorio realmente querían. Se despertó también una vocación determinada de autogobierno y ese autogobierno ha sido, creo que estarán de acuerdo Emiliano y Alfonso, absolutamente providencial para nuestros territorios. Por tanto, si tenía sentido el estado autonómico en los años ochenta, cada año que pasa tiene más sentido y de hecho algún día cuando con cierta perspectiva se escriba la historia de cómo se ha hecho frente a la pandemia a lo largo de estos meses, desde luego si va a haber unas instituciones absolutamente claves para torcerle el brazo al virus, en justicia habrá que reconocer que esas instituciones poniéndose a prueba a sí mismas y superando la prueba con éxito hemos sido las comunidades autónomas. Pero queda todavía mucho trecho para conseguir que el desarrollo de España en su conjunto se produzca de manera armónica, de manera equilibrada, se produzca todo él en la misma dirección. Y en ese sentido se avecinan debates que van a ser absolutamente fundamentales. Cuando se nos dice que ha habido comunidades autónomas que han sufrido el centralismo de Madrid a lo largo de la historia y reivindican esa condición de sufridores vascos y catalanes tergiversan clamorosamente la historia. Ellos en los últimos siglos, en las últimas décadas han sido los principales beneficiarios de las políticas centralistas y comunidades autónomas como las nuestras, las comunidades autónomas del interior hemos sido los paganos de esas políticas. Insisto, esto se ha ido revirtiendo poco a poco con el Estado autonómico, pero hay un trecho, a esto me refería, que tenemos que definitivamente recorrer para conseguir una igualdad real de oportunidades, una igualdad real de derechos, pero no simplemente retóricos, sino efectivos. Recientemente puso sobre la mesa otra vez, es la enésima, la ministra de Economía, Nadia Calviño, el problema de la financiación autonómica. Nosotros, los tres presidentes aquí presentes y los de otras comunidades autónomas, ya suscribimos un documento muy potente en septiembre del año 2018 en la ciudad de Zaragoza, donde hacíamos un planteamiento que no ha perdido un ápice de actualidad sobre qué modelo de financiación queríamos. Si realmente aspiramos a un equilibrio de oportunidades, si realmente aspiramos a un equilibrio efectivo de derechos, no puede ser igual financiar a la comunidad autónoma de Valencia por habitante que financiar a la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha o Aragón, los servicios sanitarios y los servicios educativos, como ustedes saben, cuesta mucho más por cuestiones de diversidad demográfica por persona en cualquiera de nuestras tres comunidades que en las comunidades autónomas más pobladas. Por eso, aspirar a un sistema de financiación justo es un deber constitucional, es un deber patriótico y es un deber de estricta justicia si queremos que el principio sagrado de la Constitución de Unidad de España entendido como igualdad de derechos en todos los españoles sea un principio realmente efectivo, fehaciente y materializado. Pero hablar de políticas frente al reto demográfico, frente a la despoblación, es hablar de financiación autonómica. Realmente, no hay milagros frente a la despoblación. Hay políticas concretas, una de ellas es, sin ningún tipo de duda, la reforma de la financiación autonómica. Otra de ellas, hacía referencia Alfonso, es la PAC. Creo que hay pocos instrumentos más efectivos para fijar a la población del sector primario en el medio rural que la política agraria común, entendida seguramente de manera distinta a como se ha venido entendiendo hasta ahora, es decir, procurando que los recursos de esa PAC vayan realmente a fijar población en el medio rural, llegando a los agricultores a título principal, a los que realmente viven en el campo y viven de la agricultura, hay políticas como la de la banda ancha que nos permite utilizar las nuevas tecnologías para eliminar barreras tradicionales originadas por la orografía o por la propia geografía del país. Es decir, hay muchas políticas concretas que son las que realmente van a parar a hacer realidad ese propósito de hacer de España un país que camine a una única velocidad y de manera equilibrada y armónica. Por eso es tan importante esa conferencia de presidentes que ha anunciado el presidente de Castilla y León y por eso es tan importante ese grupo de trabajo que también ha hecho referencia a él en sus palabras. En este momento necesitamos la reforma de la legislación autonómica esto es algo absolutamente obvio pero necesitamos también que esta magnífica oportunidad que va a tener España como consecuencia de la COVID no hay mal que por bien no venga se podría decir en este caso me refiero a la llegada de los ciento y pico mil millones de fondos europeos esta oportunidad se debe aprovechar no sólo para superar los efectos de la pandemia no sólo para modernizar el tejido productivo español introduciéndolo definitivamente en la senda de la digitalización salvando definitivamente los hándicaps de nuestro tejido productivo en relación con la lucha contra el cambio climático haciéndolo más resiliente esta palabra que hasta hace poco nadie sabíamos exactamente lo que significaba sino que además hemos de procurar por todos los medios que estos fondos sirvan a ese propósito de eliminar brechas entre la España del litoral y Madrid es decir la España con más impuls de desarrollo la España que acumula más producto interior bruto la España que en este momento concentra gran parte de las oportunidades frente a la España que nosotros podemos representar que tiene recursos que tiene vocación pero que le faltan todavía algunas atenciones presupuestarias algunas ayudas procedentes de España pero sobre todo procedentes de Europa para conseguir ese equilibrio por eso es por lo que los tres presidentes aquí presentes aspiramos a que ese equilibrio entre las comunidades recorrer ese camino que queda para la igualdad efectiva entre territorios y personas sea algo a lo que los fondos europeos ayuden y para eso ese equipo de trabajo puede resultar absolutamente fundamental por lo demás ya les he dicho que entenderse con Emiliano o con Alfonso resulta extremadamente sencillo fundamentalmente porque nos hemos apuntado a la militancia del sentido común que es en este momento seguramente la militancia de la que más necesitada está España y les voy a decir más el Estado autonómico es ya de hecho un Estado federal algún día la Constitución se reformará para reconocerlo de manera efectiva en este momento tal como está el patio es mejor ni tocar la Constitución ni abrir ningún tipo de debate en relación con la Constitución pero lo cierto es que ahora mismo de hecho ya somos un Estado federal asimilable a otros Estados que explícitamente se reconocen como tales y el federalismo en mi opinión hay que impulsarlo desde dos puntos de vista desde el punto de vista vertical es decir reconociendo las partes el liderazgo en la cogobernanza del gobierno de España en nuestro caso que es quien debe enmarcar las directrices políticas básicas que es quien debe representar por encima de todos los intereses del país pero hay también un federalismo no menos importante que es el federalismo horizontal el federalismo practicado entre los landers en el caso de Alemania o las comunidades autónomas en el caso de España las comunidades autónomas debemos reivindicar nuestro derecho a participar en la cogobernanza del país de manera decisiva debemos reivindicar nuestro derecho a que la conformación de la voluntad política nacional no sólo sea cuestión del gobierno de España sino también de las comunidades autónomas pero además los tres presidentes aquí presentes no lo hacemos con ansias ni pretensiones centrífugas como otros lo hacemos justamente en la dirección contraria lo hacemos para que desplegando todas las potencialidades de nuestros territorios hagamos una España más fuerte más potente más rica y más próspera y este tipo de prácticas esto que hoy estamos haciendo aquí esta mañana para mí tiene una importancia capital en este momento en España aparte de izquierdas y derechas que es una distinción que al menos coyunturalmente a mí me importa bien poco en este momento en España hay destructores de puentes y constructoros de puentes a los que se podría llamar pontífices porque justamente constructor de puentes es lo que significa la palabra pontífice se puede ser pontífice sin necesidad de ser el papa de Roma pues bien los aquí presentes nos declaramos pontífices los aquí presentes frente a las tentaciones frentistas de algunos frente a las tentaciones bloquistas de algunos nada tiene peor recuerdo en nuestro país que las tentaciones frentistas frentepopulistas o frentistas de cualquier naturaleza los aquí presentes apostamos por la transversalidad los aquí presentes apostamos por los grandes acuerdos los aquí presentes en definitiva apostamos porque la política se desarrolle en la centralidad y que no sean determinantes en ellas los extremos pero esto no lo hacemos simplemente como pura declaración retórica lo hacemos y como el movimiento se demuestra andando con acuerdos con reuniones como la que estamos celebrando aquí esta mañana procurando trabajar con las menores araracas posibles porque de esa forma estamos sirviendo a nuestro país y de esa forma estamos sirviendo a nuestros conciudadanos que es para lo que en definitiva fuimos elegidos Muchísimas gracias Javier presidente de Aragón en definitiva y muy brevemente antes de darles el turno a los medios de comunicación a los que agradecemos no sólo que estén aquí y que nos acompañen sino que además se hayan ajustado como no puede ser de otra manera las medidas sanitarias de distancia que prescribe el COVID lo estamos cumpliendo a rajatabla y eso hará que incluso podamos escuchar las preguntas pero no poder mirar a la cara a los que nos lo hacen esto no tiene mayor problema solamente hay que ser conscientes de que esta limitación nos perjudica a los que vamos a hablar como a los que nos van a hacer las preguntas pero antes de eso me permitirán resumir muy brevemente tres consideraciones obras son amores y no a buenas razones nosotros somos todo lo contrario a un frente aquí no hay tres comunidades que hagan un frente a nada por eso no estamos aquí para hablar estamos para acordar para predicar con el ejemplo y eso es lo que nos convierte en definitiva en digamos en lo que tendría que ser la moneda de curso corriente y normal en España somos militantes de la moderación y militantes del acuerdo diciendo que hoy en España y para mí es una de las grandes perversiones que se producen en la política española a veces parece como más morboso más interesante o más útil el ruido el enfrentamiento el insulto la demagogia que los acuerdos y sin embargo créanme para lo que hay que tener fuerza para lo que hay que tener determinación para lo que realmente hay que tener voluntades para acordar porque es lo difícil si insultar decir tonterías estupideces eso sabemos hacerlo todos esto es fácil lo que verdaderamente suma es lo más complejo además en un momento en el que la dispersión política la atomización política produce efectos a mi juicio muy nocivos por tanto somos militantes de la moderación y resumiendo brevemente lo que los tres presidentes hemos querido plantear no somos un frente abogamos en el ámbito de la lucha contra el COVID por acordar las medidas y la estrategia de la vacunación abogamos porque la estrategia sea nacional que tenga un solo color aunque es verdad que ese mismo color puede tener según el territorio que nos toque gestionar distintas tonalidades y distintos matices en función básicamente de las circunstancias concretas de cada uno pero claramente tiene que haber un mensaje lo peor que podemos hacer para combatir el virus es que haya mensajes contradictorios y a veces incluso demasiado demasiados mensajes sobre esa base el presidente de Castilla y León ha hecho un planteamiento muy claro que avalamos los dos tanto Aragón como Castilla-La Mancha que es la defensa clarísima de los intereses generales por encima de los de partido este planteamiento es esencial si lo que queremos abordar es lo que le importa a la ciudadanía y esto no va a menoscabo de ningún planteamiento de partido al contrario lo estamos haciendo representantes yo creo que muy destacados de formaciones políticas que son indisociables del pasado de este país del pasado reciente y de sus grandes exitos como el presidente Castilla y León ha dicho que es la historia de estos 40 años en España y como dice el presidente de Aragón hoy los que los que cuestionan atacan o combaten el sentimiento común en realidad lo que hacen es quedarse sin sentido común atacan el propio sentido común uno le está dando patados al sentido común cuando ataca el sentimiento común y les aseguro que a la hora de abordar el virus en España ha aflorado entre los presidentes autonómicos habláramos el idioma que habláramos que por cierto siempre ha sido el mismo el castellano el sentimiento común que ha aflorado para abordar el problema del virus es puro sentido común y el que explota sentimientos distintos digregantes excluyentes lo que pierde es el sentido común nunca más que hoy en el mundo de la globalización compleja que tenemos como para poner en el mismo nivel el sentimiento común con el sentido común algo que el presidente de Aragón ha enfatizado de una manera como siempre brillante si me permiten los dos acuerdos que hemos firmado se los vamos a detallar con más precisión también en las notas de prensa cosa que agradezco también a los respectivos equipos de prensa de las comunidades autónomas porque han trabajado estos días y en la mañana de hoy para aquilatar y matizar las distintas propuestas tanto la de una conferencia importante que se ha anunciado una reunión que hemos pedido que organice el presidente de Castilla y León de los ocho presidentes que representamos el problema de que cuenten las personas eso que decimos todos en los mítines que en la última campaña de las elecciones generales todo el mundo se enteró que había despoblamiento y había problemas con la población según que viviera bueno pues eso si cuentan las personas hay que contar donde viven las personas y esa cumbre para entendernos de distintos partidos políticos que protagonizará y encabezará Castillerón es determinante para abordar el modelo de financiación autonómica para abordar otros procesos a medio y largo plazo y para ponerle sentido común a muchas de las cosas que en España además se harán siempre de la mano del gobierno de España del de hoy y del que decidan los españoles de manera que en esto como comprenderán no vamos a dar ni un solo paso sin que esté en coincidencia en colaboración en información con el respectivo gobierno de España y sus respectivos ministerios por tanto estos planteamientos que hemos acordado y los grupos de trabajo de expertos para el despoblamiento que ya han tenido alguna consecuencia positiva como ha sido conseguir que en Europa los fondos FEDER ya por primera vez en la historia de la Unión Europea contemplen ni más ni menos que el factor de la población y del despoblamiento dentro de sus líneas de implementación en definitiva nos ponemos a su disposición a los medios de comunicación solo les pediría por lógica de organización que pongamos en primer lugar en el turno de intervenciones y de preguntas aquellas que tienen que ver con la reunión de hoy con la materia sanitaria con lo que nos ha abordado y si quedara espacio gana su interés que seguramente es pequeño porque nosotros no despertamos demasiado interés hay quien despierta más morbo en España lamento que no hayamos dado sorpresas ni siquiera en la rueda de prensa esto créanme que pase un segundo turno de intervención si me lo permiten es más fácil para organizarnos en las preguntas por favor Buenas tardes presidente Javier Pérez de Castilla La Mancha Media voy a aprovechar también mi turno de preguntas pues para aclarar otro asunto igualmente en primer lugar sobre la reunión me gustaría si podría decirnos si han tratado diferentes asuntos como medidas conjuntas para esta Navidad sobre todo en cuanto al cierre perimetral o si se van a quedar sujetos sobre todo todo lo decidido en la interterritorial y por otro lado una valoración muy breve sobre la imputación de la alcaldesa del PSC de Hospitalet y sobre la posible vuelta del monarca del rey emérito a España gracias si les parece contestamos a la primera y yo me apunto para contestar a la segunda a las otras intervenciones en relación con lo que no hemos discutido aquí hoy aunque de todo tenemos opinión por favor presidente respecto a las medidas lo que hemos constatado comunicándolas entre nosotros es que como no puede ser de otra forma son muy similares el problema es similar el sentido común y la pericia y la profesionalidad de los responsables de salida de las tres comunidades también es muy similar por tanto insisto las medidas son similares lo que ocurre es que en el caso de Aragón todavía no están comunicadas allí en Aragón y por tanto en mi caso concreto me permitirán que no avance aquí más allá de lo que acabo de decir que desde luego nadie va a separarse demasiado de los demás en las medidas que se adopten que tienen que ver con combinar lo que significa en nuestra cultura en nuestra civilización en nuestros sentimientos la celebración de la Navidad con la necesidad de ser muy cautos ser muy precavidos en lo que hagamos para evitar una nueva ola de virus en el mes de enero ha sido mucho el esfuerzo realizado hasta ahora por los sistemas sanitarios respectivos muchos los muertos mucho el dolor en las familias como para que ahora todo eso lo tiráramos por tierra restringamos nuestras Navidades del 20 que es la mejor forma de asegurarnos unas felices y jolgoriosas Navidades del año 21 Sí, bueno yo voy a hacer algunas reflexiones en primer lugar hemos tomado medidas muy parecidas en el ámbito de casi todas las comunidades autónomas en función de las circunstancias de incidencia de ocupación de planta de las UCI etcétera hemos tomado medidas de protección para la salud de las personas de nuestra comunidad autónoma en mi caso de Castilla y León y que esas medidas han resultado efectivas y que gracias al esfuerzo de la sociedad en su conjunto y también del sacrificio de determinados sectores que se han visto afectados hemos bajado entre todos la incidencia acumulada y cuando hablamos de la incidencia acumulada tenemos que decir que la incidencia acumulada cuando baja salva vidas la incidencia acumulada cuando baja salva al sistema sanitario especialmente a los hospitales del colapso cuando la incidencia acumulada baja está haciendo también el menor daño posible a la economía porque solo desde la seguridad sanitaria podemos afrontar una recuperación económica de cara a las próximas navidades nosotros ya hemos anunciado que vamos a adoptar una serie de medidas de perimetración hasta el 10 de enero estamos trabajando el concepto de los allegados si lo restringimos no tanto en el término sino en el tiempo y otra serie de medidas que son fundamentales limitar los eventos multitudinarios nos parece en estos momentos imprescindible puede parecer podemos tener la falsa sensación de seguridad de que las cosas están resueltas cometimos ese error en el verano y hay que insistir como ha dicho muy bien el presidente de Aragón y estoy convencido que lo dirá el presidente de Castilla-La Mancha no es suficiente no podemos bajar la guardia el virus está entre nosotros tenemos que seguir adoptando medidas de autoprotección y es verdad que van a ser unas navidades diferentes a otras navidades pero lo importante no son estas navidades sino poder pasar estas navidades y vivir las navidades del año que viene yo creo que ese es por tanto algo que compartimos la inmensa totalidad de responsables públicos y yo creo que ahí insistir a las personas a la sociedad a la ciudadanía en su conjunto que tenemos que afrontar con responsabilidad con madurez y también con bueno pues con sentido común estas navidades que serán distintas pero que nuestro objetivo es superarlas y llegar a ese plan de vacunación donde coincidiremos comunidades autónomas y el gobierno de España para actuar con eficacia Muchísimas gracias Alfonso apunto para más adelante las preguntas que tienen que ver con 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 Nuria Marín y con y con la monarquía que luego darle la palabra a los presidentes en relación con el aspecto sanitario yo querría hacer un una llamada clarísima de no solo a la a la responsabilidad sino si me lo permiten a la picardía de la sociedad española cuando empezó el virus había unas dosis de ignorancia sobre el virus brutales y por tanto al principio y una vez superado el desconcierto de lo que era un tsunami que afectó no a todo el mundo por igual pero todo el mundo era potencialmente el mismo perjudicado al principio pedir a la gente responsabilidad era una cosa que iba en paralelo al miedo cuando ya hemos empezado a entender el virus y a tener a saber que hay que ponerse mascarillas a tener medios porque al principio todo esto se discutía en esta segunda fase de prevención hemos apelado todos a la responsabilidad yo hoy lo que quiero apelar es a la misma responsabilidad y a un punto si me lo permiten que no sabría cómo definir de picardía porque hoy a diferencia de hace seis meses sabemos que va a haber solución y a mí no me gustaría que la gente se hiciera la composición de lugar de que como ya hablamos de vacunas y va a haber vacunas pues total que en estos meses hasta que se empiece a vacunar la gente bueno que como está más o menos a la vista la luz al final del túnel que ya las medidas tienen que ser menos severas no os equivoque nadie hay que mantener la responsabilidad y el control si me lo permiten ahora más porque contagiarse cuando no había perspectiva de solución cuando a la gente se le decía no sabemos cuando va a haber solución mantenerla la ansiedad el encierro el confinamiento cuando no había perspectiva era durísimo y por tanto lo que le quiero trasladar a la ciudadanía es hombre ahora que en pocos meses vamos a tener un principio de solución es que contagiarse ahora casi tiene un poco más de gravedad hay que hacer el último esfuerzo el esfuerzo que nos tiene que llevar de esta fase a la de la vacunación generalizada en la que se pueda recuperar una parte sustancial de la movilidad nacional y de la movilidad social que es la que estamos exigiendo entre todos perdón otra pregunta y voy anotando hola buenas tardes presidentes José Marcos del diario El País tenía para ustedes dos cuestiones han hablado del sistema de financiación autonómica está obsoleto el modelo vigente desde 2014 que le pide cada uno de ustedes al futuro sistema de financiación que bueno las previsiones es que que se logre aprobar el próximo año y otra pregunta es sobre el criterio de repartos de las vacunas no sé si son los criterios que ya están claros en Madrid ya se está quejando porque calculaba que iba a recibir trescientas mil vacunas para el mes de enero y parece que les han comunicado que recibirán cien mil y esto haya motivado la queja de la presidenta Ayuso ¿qué les parece? gracias atendemos las dos cuestiones tanto de la financiación como de la sanidad hemos hablado de manera que podemos contestar ahora en este primer turno ¿qué le pido yo al modelo de financiación autonómica? bueno en primer lugar es un modelo antiguo y malo eso es algo en lo que coincidimos todos realmente es en lo único en lo que coincidimos todas las comunidades autónomas el modelo de financiación autonómica lo que tiene que hacer es financiar los servicios públicos y atender esos servicios públicos sanidad educación servicios sociales empleo políticas de vivienda y que atiendan a todas las personas en todo el territorio y creo que lo decía bueno lo han dicho los dos coincidimos los tres de la misma manera no es lo mismo trasladar esos servicios públicos en grandes ciudades que en una población absolutamente dispersa como son las tres comunidades autónomas por tanto se tiene que tener en cuenta el coste real de los servicios la superficie la dispersión la baja densidad la baja tasa de natalidad también o el envejecimiento de la población entre otros es decir el concepto de población sí pero el concepto de población con otras circunstancias que condicionan modifican y varían el concepto de población como estoy diciendo la población donde vive la población la tasa de natalidad que tiene la población el envejecimiento de la población entre otros conceptos yo creo que estas son las ideas que pedimos respecto del modelo de financiación de cara a las futuras negociaciones respecto de la situación de las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid desconozco sus declaraciones y desconozco realmente a qué se refiere yo lo que sí puedo decir es que la consejera que está aquí presente la consejera de Sanidad de la Junta de Castilla y León hemos insistido siempre en la necesidad de trabajar todos de manera conjunta y coordinada en ese España de las autonomías en esas dos almas el gobierno de España los gobiernos de las comunidades autónomas hay un grupo de trabajo que identifica claramente a qué personas colectivos se tienen que ir vacunando y yo creo que es importante que se haga ese esfuerzo de llegar a un acuerdo y a un entendimiento en el consejo interterritorial o en los grupos técnicos elaborados a este respecto bien fundamentalmente reafirmo lo que acaba de decir el presidente de Castilla y León en relación con la financiación autonómica en el caso de Aragón afortunadamente como en otras muchas cosas existe un acuerdo muy amplio de todas las fuerzas políticas y de los agentes sociales y de toda la sociedad en su conjunto entre otras cosas porque el propio estatuto de autonomía de la comunidad establece con pelos y señales a qué modelo de financiación aspiramos y es absolutamente coincidente con el que ha expresado mi buen amigo Alfonso eso lo hemos reiterado en todas las ocasiones en las que se ha requerido nuestra opinión nuestro posicionamiento eso está perfectamente establecido en lo que vinimos a llamar declaración de Zaragoza de septiembre del año 2018 en la que ocho comunidades autónomas nos pusimos de acuerdo y eso ha sido ratificado muchas veces en las cortes de Aragón por tanto en este sentido Aragón no se ha movido un centímetro desde hace ya muchos años y respecto a la vacunación yo lo que le pediría a todo el mundo en este país que huyéramos como del agua hirviendo de las frivolidades sobre todo cuando se trata de temas tan sensibles como es el tema de la salud creo que ha sido un acierto que la vacunación haya sido objeto de un gran acuerdo europeo creo que desde luego es un acierto que la vacunación en España se produzca ateniéndonos todos a directrices nacionales previamente concertadas como se ha sido con las comunidades autónomas y desde luego repartir las vacunas por número de población o factores similares me parece que sería un error ya me gustaría a mí que todos los habitantes de Aragón tuvieran menos de 30 años y estuvieran sanos por lo que yo haría en este momento sería no pedir ninguna vacuna de momento el problema es que hay grupos de riesgo el problema es que hay sectores de la población que la necesitan antes que otros y eso es lo que tiene que prevalecer por encima de todo bien yo si me permiten en relación con el planteamiento sanitario yo creo que a la ciudadanía que hay que evitar trasladarle incertidumbres que generen desasosiego ese es el objetivo fundamental de quien toma de quien tiene la responsabilidad sanitaria y por tanto la verdad es que no me gustaría para nada que entendamos que intentemos entrar en una guerra de vacunas cuando realmente España va a comprar muchas más vacunas de la suma total de posibles usuarios es decir va a haber vacunas para todos y para todas incluso para repetir punto uno dos cómo se regula los tiempos pues en esto lo que intentamos es que haya un acuerdo nacional a nosotros también tuvimos una primera información de que Castilla y la Mancha iba a recibir 150.000 vacunas dosis ahora y la expectativa del ministerio que nos ha traducido en el ya ya no en el ya sino en el ya ya son 81.000 pero yo no me voy a quejar de que ahora vamos a recibir menos si es que estamos hablando una semana antes una semana después al final en España no van a faltar vacunas todo el mundo las va a tener y tiene que haber un orden lógico en función de la gravedad del daño posible yo creo que esto lo entiende todo el mundo de manera que desde esa perspectiva lo tenemos claro y desde el punto de vista de la financiación autonómica permítanme que les deje claro que lo primero es que tiene que haber una negociación de gobiernos a gobiernos la financiación autonómica no puede estar en el mercadeo parlamentario es decir que aquí nadie puede utilizar la financiación autonómica y menos aquellos que quieren romper el Estado los que quieren acabar con España no pueden beneficiarse de la financiación más que el resto tiene que responder a criterios normales y a parámetros evidentes de justicia por consiguiente una vez superado el debate presupuestario que es la suma de todos los egoísmos posibles ahí combinados y aderezados una vez superado el debate parlamentario del presupuesto el sistema de financiación no puede ser un tira y afloja de haber y fundamental que sirva de alquiler que se pueda poner en arrendamiento a otro tipo de expectativas parlamentarias el Parlamento tendrá que decir la última palabra en todo pero esto es una negociación de territorios en donde tiene que opinar el Senado y donde tiene que opinar los gobiernos autonómicos con el Gobierno de España que tienen que trabajar una propuesta conjunta así ha sido siempre y además no cabe opción ninguna que sea de otra forma en segundo lugar lo que tiene que significar este modelo porque es por lo que falla el actual y el anterior y el anterior o sea lo que tiene que significar el nuevo en materia de financiación es que sea útil al concepto de igualdad de servicios públicos todos los derechos que tenemos como españoles tienen distintas divisiones pero la salud la educación y las prestaciones sociales están en la división uno están en la primera división de los derechos son aquellos que todos los políticos decimos que le tienen que llegar a todos por igual bueno pues eso hagamos realidad ¿para qué tiene que servir el sistema de financiación? para que todo el mundo viva donde viva en España tenga a la misma distancia un desfibrilador para que todo el mundo tenga a la misma distancia un instituto público de enseñanza secundaria para que todo el mundo tenga a la misma distancia un centro de salud pero si es que es sencillo si en vez de tener las competencias las autonomías las tuviera el Estado tuviera que gestionar la señora Celal la educación además de las leyes me refiero lo que es la gestión si además de en vez de tener nosotros el ministro Illa tuviera la gestión del día a día de los hospitales vería como le chirriaban los oídos de alguien en un pueblo de la provincia de Cuenca que dice que tiene a dos horas si se pone enfermo y tiene un infarto que no le atienden igual que si fuera en hospitales de Llobrega por ejemplo por tanto hay que tener simplemente un objetivo claro los grandes servicios básicos los que todos queremos blindar la sanidad la educación y las prestaciones sociales que son el 90% de nuestro presupuesto lo demás es casi adornos eso tiene que responder a un criterio de igual servicio a a los españoles vivan donde vivan y más si todos hemos asumido el criterio de que pueden vivir donde quieran y hay que compensar el hecho de la distancia y del equilibrio territorial esto es de libro es más me atrevería a decir que si esto no se entiende cuando es lo mismo que le estamos pidiendo España a la Unión Europea el factor de cohesión territorial y social no habrá sistema de financiación y aquí no caben acuerdos bilaterales entre el independentismo y el gobierno de turno aquí o estamos de acuerdo la mayoría la inmensa mayoría todos o es muy difícil que prospere un sistema de una España contra otra y en relación con con bueno con el sistema de financiación le digo responde a este modelo y por supuesto no lo hacemos sobre la base de que pierdan unas autonomías a costa de otras desde el último modelo hasta ahora han pasado siete años si no me equivoco por consiguiente en términos cuantitativos han pasado muchas cosas como para que se haya consolidado un escenario a partir del cual trabajemos tiene que ser a más es decir la primera pregunta que se tiene que hacer el Estado en el nuevo modelo de financiación no es cuánto le quita una autonomía a otra es cuánto el Estado cede de sus competencias y de su financiación en favor de los gastos autonómicos ¿por qué? porque cuando ha llegado la hora de apretarse el cinturón por las exigencias europeas los autonomianos hemos tenido que poner cinco agujeros más en el cinturón que lo que ha hecho el Estado me da igual esto pasó con el PP y ha pasado con el PSOE aquí a la hora de apretarnos el cinturón el Estado nos ha obligado a apretarnos más a las autonomías que al propio Estado al propio Gobierno esto evidentemente como comprenderán no puede seguir así bueno yo creo que es una gran oportunidad para hacer de verdad un criterio de igualación en la prestación de los servicios públicos que como comprenderán atiende a las personas viven vivan donde vivan lo contrario simplemente es engañarse y hacerse trampas al solitario ¿alguna pregunta más? si no la hay directamente sí perdón perdón presidente Beatriz Jiménez de la Sexta retomar la pregunta del compañero sobre la regularización fiscal del Rey Emérito y saber su opinión sobre si creen que en este caso la ley está siendo igual para todos la última parte si creen que en este caso la ley está siendo igual para todos le voy a responder escuetamente porque estas preguntas como a casi todas respondo lo más escuetamente que puedo es que creo que la ley está siendo igual para todos la misma línea yo creo que la ley tiene que ser igual para todos sí creo que es importante destacar hablaba al principio de mi intervención que la constitución española ha sido un gran éxito colectivo de todos y la institución monárquica siempre ha estado a la altura de lo que nos exigía de lo que se exigía por parte de los españoles y yo tengo que insistir en la figura esencial del Rey Felipe VI como símbolo de unidad de la nación española luego ya otras consideraciones pues remitirme a eso la ley tiene que ser igual para todos por supuesto bien muchísimas gracias yo lo que creo fundamentalmente el que el sistema constitucional español establece unas determinadas instituciones que desde mi perspectiva no tienen un sistema digamos de abotonamiento uno cuando tiene un abrigo con botones o una chaqueta con botones puede desabrocharse una y sin embargo no destroza el sentido último de la chaqueta o del abrigo en España el sistema constitucional es muy flexible cabe mucho dentro de la constitución pero la constitución es mucho más fuerte de lo que algunos quisieran que fuera porque el sistema es de cremallera ya saben lo que pasa con una cremallera si se rompe una sola pieza de la cremallera no funciona nada de la cremallera de manera que todos estamos obligados a avalar el modelo constitucional sea de un tipo o de otro nos gusten unas instituciones más o menos por tanto yo lo que planteo es bastante sencillo la única restricción que le cabe imponer para que regrese el rey emérito a España es estrictamente la de los PCR como todos los demás porque por lo demás ni sé que nadie le haya echado ni sé que nadie pueda decir con verdad que no puede volver tiene libertad de movimiento como el resto de las pensiones con la única limitación de las perimetraciones sanitarias que estamos planteando solo faltaría es más los que le van a criticar porque lo que quieren es tumbarse la constitución aquí hay gente que está incluso dentro de las administraciones públicas que su bandera política desde el primer momento es acabar con el régimen del 78 y como no han podido con el total del régimen van por partes lo mismo se cuestiona el Consejo General del Poder Judicial si las sentencias no son a favor hay gente que cuando les atacan a ellos dicen esto es una lucha o una campaña contra mi partido pero que si es contra otros no es una campaña es el funcionamiento correcto de la justicia hombre por favor vamos a ser sinceros por tanto no solo puede sino que me atrevería a decir que tiene que vivir donde tiene que vivir el anterior jefe del Estado y lo demás es simple y llanamente una mezquindad se plantee como se plantee lo digo con mucha crudeza porque aquellos que hablan de prófugos fugados además de que mienten además de que mienten y además de que dicen barbaridades están saltándose el derecho básico a la presunción de inocencia y los derechos básicos y fundamentales de todas las personas de forma que el rey emérito tiene que responder ante quien se lo reclame es decir los tribunales de justicia como todos los demás solo pido que si los tribunales o la inspección no ve culpabilidad que lo acepten porque me temo que hay gente que le da lo mismo digan lo que digan que ya tiene hecha la condena la condena del telediario de manera que si mañana el sistema español no encuentra ninguna mácula al comportamiento del rey emérito dirán que es que el sistema está corrupto y que ha habido trato de favor y si la encuentran no crean que van a favor del sistema van a decir ven lo que nosotros decíamos no es que hay gente que ya tiene la decisión tomada de destrozar el sistema constitucional si no es en conjunto por partes yo soy muy claro el que haya hecho algo mal que lo pague sea quien sea pero eso tiene que demostrarse por el mismo procedimiento a todos y eso es lo que realmente está pasando y si alguien tiene dudas de que el sistema constitucional el judicial o el de la inspección de hacienda no cumple con su función o hay trato de favor que no lo diga en un periódico o mejor dicho si quiere que lo diga en un periódico pero que vaya a los tribunales que lo denuncie que es ahí donde se corrigen los defectos del sistema no se corrigen en una rueda de prensa y menos aún en las redes sociales voy a ampliar un poco mis palabras iniciales yo que soy un constitucionalista devoto lo soy empezando por declarar mi absoluto apoyo al jefe del estado a Felipe VI primero por constitucionalista y segundo porque creo que la trayectoria del rey está siendo impecable desde todos los puntos de vista desde luego es obvio que el ataque a la monarquía lleva detrás un ataque al sistema constitucional entero y a los valores de los que surgió ese sistema constitucional que son los de la transición y en cuanto al llamado rey emérito creo que está sujeto a las leyes como el resto de los ciudadanos de este país lo cual habla mucho y bien de la grandeza de este país de la grandeza de la constitución y creo que respecto a su vida privada al menos esa es mi opinión quien tiene que tomar decisiones es él y en todo caso quien tiene que tomarlas también es la propia casa real sin interferencias de absolutamente nadie creo que en el rey Felipe VI se puede confiar en todo y también en eso y por eso yo procuro hablar lo menos posible de esta cuestión porque aun opinando de una manera escrupulosamente constitucional tiene uno a veces la tentación de pensar que les está haciendo el juego de alguna forma a los que confundiendo el objeto real del debate con sus propias intenciones lo utilizan para servir a unas intenciones con las que desde luego no coincido Muy bien pues muchísimas gracias a todos y a todas de manera que están invitados a ver este magnífico museo en filas en filas de seis que le gustan bien ya le daban que le gustan los que en filas el objetivo